2 3 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 12 12 Mate. Mate. No, 2,000. Mate. Seba. Seba ya. Es. ¿Qué hace? Eso es. ¿De qué está picando, no? ¿Cómo? No. ¿Por qué, en la cima de algún medio? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.